Madrugadores y cargados de energías. Así estaban a las 9 de la mañana del sábado en la localidad leonesa de Caín de Baldeón los participantes de la segunda etapa de la Riaño Trail Run. La carrera celebra este año su edición cero y nace con la meta de convertirse en la novena prueba del circuito nacional Spain Ultra Cup. Esta prueba multidisciplinar forma parte de un conjunto de actividades organizadas por la Junta de Castilla y León en Riaño que conjugan deporte, naturaleza, cultura y música. El objetivo, difundir los valores y encantos turísticos de la zona. El pabellón del corro de lucha leonesa ha acogido una demostración de este popular y ancestral deporte autóctono. Luchadores procedentes de cinco clubes de la provincia de León de ambos sexos y diferentes edades han mostrado las diferentes técnicas de ataque. La Junta de Castilla y León acaba de comenzar los trámites para su declaración como bien de interés cultural inmaterial. Tras la lucha, una exposición de mastines leoneses hicieron la delicia de grandes y pequeños. Una ocasión única para conocer las peculiaridades de esta raza de cuidadores de ganado, donde quedó patente su carácter paciente y cariñoso. Por la tarde, un taller de educación ambiental ha mostrado la inmensa riqueza botánica de la montaña de Riaño y su entorno. El plato fuerte ha llegado con la primera edición del Festival Música en la Montaña. El humorista Leo Harlem ha sido el primero en subir al escenario y provocar risas durante unos 30 minutos. El cómico ha cedido la palabra al conocido aventurero leonés Jesús Calleja, quien ha mostrado al público un vídeo promocional de la zona realizado por la Junta de Castilla y León. La siguiente actuación ha estado protagonizada por el exlíder de Radio Futura, Santiago Userón. Acompañado de la Orquesta Ibérica de León, han presentado el espectáculo sinfónico Vagabundo en unas dos horas de concierto. Como broche final del sábado, el embarcadero del embalse de Riaño se ha llenado de color en un espectáculo de luz y sonido que simbolizaba los valores medioambientales del entorno.